¡Hola! Este saludo es súper milenial. ¡Ay, Dios! Pues sí. Me preguntan que si quiero seguir siendo cantante y realmente hoy es complejo contestar esa pregunta. Hola a todos. Oigan, bienvenidos a un miércoles y tengo que confesarles que este miércoles es peculiar. No estoy tan feliz y justo estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar que mis videos siempre son muy felices. Y es que realmente me hace feliz tener la cámara enfrente y hablar, me llena de energía, me pongo muy feliz. Pero justo hoy amanecí medio de malas, medio hack, uraña, apáticas. Y en lugar de tomar la decisión de medio hacer berrinche y continuar dándole como rienda suelta a mi sentimiento y mi emoción de para abajo, de deprede, no quiero nada y empezar a quitar actividades de mi día. Que claro, está bien hacerle caso también a ti y si no quieres hacerlo no lo hagas. Pero aproveché para comunicárselos a ustedes, para compartirlo con ustedes, con todo este nuevo contenido también que estoy haciendo en esta nueva temporada de mi canal. Y que estoy tratando de meter, aunque no soy experta, meditaciones, cositas más de reflexión, porque es lo que estoy viviendo hoy en día. Y pues en estas pláticas y en estos pensamientos y en estas reflexiones justo me preguntaron que si quería seguir siendo cantante. Dedicarme a este medio, al medio artístico, porque pues básicamente tengo toda mi vida dedicándome a esto. A veces se ha vuelto complejo y cansado porque pues las redes sociales, de pronto la idea de la gente que eres una figura pública y tienes que cumplir ciertas expectativas. Es fuerte, es cansado. Entonces, pues yo la verdad les confieso que sí últimamente. No es que esté dudando si quiero o no seguir dedicándome a esto, sino que siento que no quiero hablar por todos, pero sí la mayoría de las personas que me rodean están pasando por un momento de reajuste. De decir, o sea, ¿quién soy? ¿Qué quiero hoy? ¿A qué le quiero dar prioridad en mi día, en mi vida? Tengo que decirles que desde la pandemia empezaron como los cuestionamientos. Empezó como un tema de presión social, de que, o sea, ¿voy a tener hijos? ¿No voy a tener hijos? ¿Me quiero casar? ¿No me quiero casar? ¿Qué está pasando? Un remolino de... como a todos, ¿no? Pero ahorita, justo ayer me daba risa porque decían que estamos viviendo como la cruda de la pandemia. Ajá. Entonces, están cayendo nuevamente muchos veintes. Eso es algo que yo estoy sintiendo y que veo a mi alrededor, ¿no? Y ya saben que a mí me encanta la astrología y pues todo va muy de la mano. Y sí, se está viviendo un cambio global, incluso se ve en las noticias en el mundo, ¿no? Creo que mi trabajo, no quiero hablar por los demás, pero a veces yo me siento un poco saturada con la situación de que mi vida está pública y de pronto tienes que crear contenido o estar contando en tus historias o estar documentando un montón porque si no, ¿no? Los seguidores o el engagement y los niveles y la madre del muerto. A veces personas como yo, no a todo el mundo porque hay gente que le fascina y, ¿no? Y está perfecto, pero a mí me drena un poco. Y pues siento que el mundo ha cambiado un montón y que también todos estamos tratando de acoplarnos a esta nueva modalidad. Y realmente yo no estoy segura si a mí me encanta esa situación. O sea, me encantan los escenarios. Amo mi trabajo, no lo cambiaría por absolutamente ningún otro trabajo. Amo el público. Sin embargo, a veces es cansado y es por eso que muchas veces abandono las redes y no comparto tanto. O sea, a veces la vida es así. A veces tenemos días buenos, a veces tenemos días no tan buenos. El chiste es tratar de sacar lo mejor para ti, para que tu realidad que creas sea mucho mejor. Oigan, los amo mucho. Hasta siento que estoy hinchada y así como adormilada. También soy yo. Los días hinchados, los días furiosos, los días de buenas. Esta es la realidad y creo que hoy eso vale más que cualquier cosa. Los amo.